Oye, bocachico, moncholo, macabrín, fresco, inúa, papúo, jejeje, sabroso Vengo arroyando, vengo arroyando, vengo arroyando, vengo arroyando Casera dígame que pescado quiere, le tenemos el papulito en moncholo Oye, bocachico, guilamo, jarra, veladora, carambuco, de agua, panela, palaca, ro, 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 ro Vengo arroyando, vengo arroyando, vengo, 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 vengo arroyando Vengo, vengo, vengo arroyando Hasta los suburbios que es negro yo soy, me la vacilo donde quiera que voy Represento mi color, nada de afuera, afuera Hasta los suburbios que es negro yo soy, me la vacilo donde quiera que voy Represento mi color, nada de afuera, afuera Arroyando, 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 arroyando Se quema la candela, arrollando, 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 oye, arrollando, un paragón, una ensalada, aguacate y un bocadito frito. Voy ganado con mi pescado, revierta para fritarlo, no han llegado a mi casa, ya lo voy saboreando, que pescado bacano, me dicen el sabrosazo, cuando te lo comen, te lleva al espacio. A pan o a pilar, da un entaurete, te escucha el salpicar, esa manteca pica, pica, saca la cagalla, fresa la arrolla, pa' poderlo fritar, ese sabroso pica, pica. Bocachico, bojarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Arrollando, arrollando Arrollando, arrollando Se queman las candelas Arrollando, arrollando Arrollando La cena, déjame que me cao bien